Realmente un encuentro junto a la comunidad de lo que se denomina el Ministerio Profético Filadelfia de las Naciones, una iglesia que tiene una presencia importante en toda la comunidad. Y bueno, ratificar ese vínculo, estar presente en la reunión, enviar un mensaje de hermandad a toda esta comunidad religiosa que forma parte de nuestra comunidad de Tigre. La pastora Sara forma parte de nuestra gestión municipal en el área de cultos, es un área muy importante porque lo que trata es de poder regularizar y tener un mapa de cómo están los cultos en Tigre, las distintas religiones, distintas iglesias que forman parte de nuestra comunidad y es necesario saber dónde están, qué actividades hacen. Muchas de esas son actividades importantes para el municipio porque tienen que ver con tareas sociales, vinculadas a adicciones, muchas tareas que hacen las iglesias que de alguna manera les sirven a la comunidad de Tigre.